Hey hola soy Guille hoy en el canal de Hans Gallardo veremos cómo crear un formulario dentro de una aplicación de word esto nos puede resultar bastante útil pues nos permite crear un formulario para que pueda ser llenado directamente en la aplicación de word y también podemos protegerlo para obtener solamente los datos que requerimos para este ejemplo puedes ver que creado uno con cinco preguntas bastante sencillas a cada una de estas preguntas agregaremos una de las funciones que word tiene para obtener datos de una manera más sencilla para obtener estas herramientas lo primero que vamos a hacer es clic en la pestaña de archivo a continuación nos vamos a la parte de abajo donde indica opciones haremos clic en personalizar cinta de opciones y en esta parte del menú en la parte de abajo hacemos clic en programador seleccionamos aceptar y ahora ya tenemos la pestaña de programador en esta pestaña aparecen los controles que necesitamos para nuestro formulario lo primero que vamos a hacer es crear dos espacios para poder llenar las primeras dos preguntas que es nombre y apellido hacemos clic en la parte de controles en esta pequeña flecha y seleccionamos este icono que nos indica marco horizontal nos movemos hasta nuestra pregunta y dibujaremos un marco lo moveremos para que se ajuste a nuestro formulario esta parte de diseño puedes tomar de todo el tiempo que desees para que se vea de una mejor manera para que el vídeo no sea muy largo lo haremos de una manera rudimentaria hacemos lo mismo para la segunda pregunta clic en la flecha seleccionamos marco horizontal y lo dibujamos ahora ya tenemos las dos primeras preguntas presentadas de una manera mucho mejor a continuación para la tercera pregunta que indica sexo utilizaremos otra herramienta conocida como casillas lo primero que vamos a hacer es poner las opciones que tendrán estas casillas m por masculino espacio f por femenino espacio y la letra o para otros espacio a continuación hacemos clic entre la m y la efe es decir donde aparecerá nuestra casilla y hacemos clic en controles en este pequeño icono y haremos esto para cada una de las opciones a continuación para la parte de nacionalidad necesitamos mucho más que tres opciones y poner un montón de casillas no se vería bien entonces utilizaremos un menú desplegable nos vamos nuevamente a la parte de controles y hacemos clic en la opción que indica control de contenido de cuadro combinado puedes ver que automáticamente ya se ha insertado nuestra herramienta a continuación hacemos clic en propiedades también en la parte de controles y acá vamos a poner los títulos y las opciones que vamos a tener para esta pregunta hacemos clic en elige un elemento y seleccionamos modificar acá pondremos el nombre correcto nacionalidad el valor lo colocaremos uno ya que es un carácter y hacemos clic en aceptar a continuación hacemos clic en agregar para todas las opciones que tendrá el menú digamos argentina aceptar boliviana aceptar chilena y hagamos uno más uruguaya aceptar hacemos clic en aceptar al final de todo y ahora puedes ver que cuando seleccionamos el menú tenemos todas las nacionalidades que hemos creado y el usuario a la hora de llenar nuestro formulario simplemente deberá seleccionar la que aplique a nuestra pregunta por último pondremos un calendario automático para que el usuario puedas llenar el dato de la fecha de nacimiento volvemos a la opción de controles y haremos clic en la opción de control de contenido de selector de fecha acá automáticamente el usuario seleccionará la fecha que se aplique a su caso y automáticamente se generará de esta manera puedes ir creando un formulario cada vez más completo para satisfacer tus necesidades de información por último para poder compartir este archivo con cualquier persona y no arriesgarnos a que modifiquen todo lo que hemos creado nos vamos a la pestaña de revisar hacemos clic en la opción de proteger seleccionamos restringir edición y en la segunda opción donde indica restricción de edición haremos clic en permitir solo este tipo de edición en el menú que tenemos abajo seleccionamos rellenando formularios hacemos clic y por último hacemos clic en si aplicar la protección acá nos indicará que debemos colocar una contraseña para que solamente la persona que lo ha creado en este caso nosotros pueda modificar el formulario hacemos clic en aceptar y ahora nuestro formulario ya está protegido y a la hora de compartirlo nadie podrá modificar todas las preguntas que hemos creado y así puedes compartirlo con cualquier persona sin el riesgo de que copien o pierdas el formato que acabamos de crear y eso es todo si el video te gustó no olvides dejar tu like comentar, compartir y activar la campana de notificaciones para más videos como este ¡Hasta la próxima!